Hola, bienvenido a Arsistec Academy, en este curso de empezar a trabajar con contenedores y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es un breve repaso histórico de los orquestadores. Por supuesto, un repaso muy resumido, pero que nos va a permitir ver cuáles eran los que, en mi opinión, eran los contendientes principales hace algunos años y, al final, cómo ha evolucionado todo hasta llegar a la situación actual. Vamos allá. Vamos a empezar por la carrera de los orquestadores que he querido representar simulando la carrera espacial, con los cuatro grandes contendientes. Por supuesto, no son todos los que están. Hay muchos otros productos que se dedican a la orquestación de contenedores, pero, para simplificar, yo he elegido los que, a mi entender, creo que son los cuatro principales productos que empezaron a jugar esa batalla. Por un lado, tenemos Mesos Marathon. Mesos Marathon es el orquestador de contenedores que está incorporado dentro de Mesos. Mesos es un sistema operativo que nos permite ver un gran conjunto de máquinas como si fuesen una sola máquina enorme. La ventaja e inconveniente a la vez principal de Marathon es que está integrado en Mesos. Si tu organización utiliza Mesos, Marathon es la forma más sencilla de empezar a ejecutar contenedores y repartir la carga entre todos los nodos que tenga el sistema operativo de Mesos. Al formar parte de Mesos un sistema operativo altamente escalable con soporte para una gran cantidad de nodos, Marathon es altamente escalable y soporta una gran cantidad de nodos. Y quizá, como punto débil por poner alguno, podríamos indicar que tiene un control por parte de un solo vendedor, que es Mesos. Otro contendiente, este es un poco especial, pero lo pongo porque es muy relevante. Otro contendiente es ECS, Elastic Container Service de AWS. Este es un servicio de AWS basado en EC2, Elastic Container Computing, que básicamente lo que nos ofrece es una capa de orquestación sobre EC2 para, dado un conjunto de máquinas de EC2, poder ejecutar contenedores y repartir la carga entre todos esos nodos. Su principal ventaja, inconveniente a la vez, es que es de AWS. Dependes de este proveedor de cloud, dependes de AWS. Si tu organización ya está utilizando AWS y tienes muchas cargas en EC2, ECS es una manera muy sencilla de empezar a orquestar cargas de contenedores en el mismo AWS. El tercer contendiente sería Kubernetes. Kubernetes es un proyecto open source, lo empezó Google, pero lo donó a la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, y actualmente es un proyecto guiado por la comunidad. El modelo de desarrollo es 100% open source. Eso significa que no solo uno puede ver el código y colaborar con pull request, sino que también todas las nuevas características que se van a implementar se discuten públicamente. Su principal inconveniente es que su modelo de aplicaciones es muy complejo, así como su propia instalación. Instalar Kubernetes en un conjunto de máquinas para terminar teniendo un clúster de Kubernetes no es nada sencillo y requiere gente con grandes conocimientos tanto de IT como del propio Kubernetes. Y el último contendiente sería Docker Swarm, cuyas principales características son que está incorporado en Docker Engine, eso es muy importante, si tienes Docker tienes Swarm, no hay que instalar un nuevo producto y que es muy fácil de usar y desplegar. O sea, desplegarlo es tan sencillo como instalar Docker Engine en varias máquinas y utilizar un par de comandos para vincular todas esas máquinas dentro de un clúster de Swarm. Realmente no requiere ningún conocimiento elevado en IT, como por ejemplo si nos ocurría con Kubernetes. Y luego, la otra ventaja que tiene desde el punto de vista del desarrollador es que utiliza el mismo modelo de Compose. Eso significa que los mismos ficheros YAML de Compose que yo utilizo para hacer mis pruebas en desarrollo son esos mismos ficheros los que luego puedo utilizar para desplegar la aplicación en producción. Por lo tanto, como desarrollador, no tengo que aprender un nuevo conjunto de conceptos y un nuevo formato de ficheros. La realidad es que estas ventajas, que sea fácil de usar y desplegar, que esté incorporado en Docker y que utilice el mismo modelo de Compose, hacían prever que Docker Swarm sería probablemente el que adoptaría la mayor parte de gente. Pero la realidad es que al final, el hecho de utilizar el mismo modelo de Compose hizo que Swarm tuviese algunas limitaciones heredadas del propio modelo de Compose y al final resultó ser Kubernetes quien se llevó al gato a la guay. Esto significa que solo se usa Kubernetes hoy en día, ni mucho menos tanto Marathon como Swarm como por supuesto EC2 y otros productos se siguen utilizando. Pero Kubernetes podríamos decir que es el estándar de facto para orquestar contenedores. Al final, su modelo de aplicación complejo, que parecía una desventaja, resultó ser una ventaja. ¿Por qué? Porque ofreció características avanzadas que muchas empresas aprovecharon al trasladar sus aplicaciones a producción. Sí, es cierto. Me obligaba a mí como desarrollador a conocer una nueva sintaxis de ficheros, un nuevo conjunto de conceptos y a modelizar mi aplicación de forma distinta en desarrollo, Compose probablemente, a producción, el modelo de aplicación de Kubernetes. Pero en este traslado se aprovechó para agregar capacidades que podemos necesitar en producción y que no suelen ser necesarias en desarrollo. Y me refiero, pues, básicamente a determinados aspectos de monitorización, de seguridad, etcétera, etcétera, que eran más sencillos de añadir utilizando el modelo de aplicación de Kubernetes que hacerlo, por ejemplo, utilizando el modelo de Compose. La realidad es que cuando se vio esta tendencia de las empresas a querer utilizar más y más Kubernetes en detrimiento de otras soluciones como Swarm, los grandes proveedores de cloud empezaron a ofrecer Kubernetes en forma de servicios PAS. Esto eliminaba la gran barrera de entrada que teníamos de instalar Kubernetes on-premises, lo cual, como he comentado antes, era complejo, requería conocimientos de IT y Kubernetes, ahora ya no. Gracias a los proveedores de cloud, en cinco minutos yo tengo acceso a un clúster de Kubernetes ejecutándose en el cloud y además configurado correctamente y según las best practices de cada momento. Y al no ser Kubernetes propiedad de ninguna gran compañía, sino un producto open source guiado por la CNCF, hizo que todos los grandes proveedores cloud lo pudieran ofrecer en su catálogo. Por lo tanto, no fue algo que uno solo se encontrase, por ejemplo, en Google Cloud, sino que se lo podía encontrar también en AWS que ofreció EKS o Azure que, por ejemplo, tenía AKS. De hecho, la gran mayoría de proveedores cloud empezaron a ofrecer Kubernetes como servicio PAS. Y eso, sin duda, también contribuyó a aumentar todavía más su popularidad, porque no te gata ningún cloud. Te vayas al cloud que te vayas, probablemente vas a encontrar Kubernetes. DCD, por supuesto, ofrece un servicio PAS de Kubernetes. Y ahora, para terminar, una brevísima historia de Kubernetes para ver de dónde venimos. Y todo empieza probablemente en 2013. 2013 se presenta Docker y cambia las reglas del juego. Eso no significa que antes de 2013 no se utilizaran contenedores. Google estaba utilizando contenedores y tenía sus propios sistemas de orquestación de contenedores, Borg y Omega, básicamente. Pero, cuando se presenta Docker, la gente de Google se da cuenta de que un orquestador de contenedores que utilice Docker no es solo necesario, ya que Docker tiene un enfoque de una sola máquina, sino que es inevitable. Estos son palabras de Brandon Barnes, ingeniero de Google en aquel entonces y uno de los creadores de Kubernetes. Por lo tanto, en Google se monta un equipo interno para crear este nuevo producto, para crear este orquestador, que es lo que luego sería conocido como Kubernetes. En 6 de junio de 2014 tenemos el primer cómic y cuatro días después, en la DockerCon del 2014, en una charla de Eric Brewer, tenemos la presentación del producto. Finalmente, en 2015, Kubernetes saca la versión 1.0 y Google anuncia que Kubernetes es donado a la CNCF, una organización hija de la Linux Foundation, cuyo objetivo es promocionar el uso de aplicaciones cloud native basadas en contenedores. En este momento, la CNCF toma el control de Kubernetes y empieza el desarrollo de Kubernetes como proyecto open source, lo que lo ha llevado a ser el producto que es hoy en día. Gracias por ver el video.